Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal A Viaja con Silvia, que soy yo, y Tony, que está detrás de la cámara. Hola, saluda. Hola, hola cámara. Nena, despierta, venga, tienes que grabar. Venga, Paramount, levanta, come on, come on, come on, come on. No me puedo levantar, se está tan bien. Comediante. No me puedo levantar, ¿eh? Se está de fauna. ¿Estás cómoda? De maravilla. Ay, pero el deber me reclama. Me voy a levantar. Hoy es jueves y normalmente debería de ser Tony el que está aquí delante, pero no, esta vez estoy yo, porque yo también quiero deciros alguna cosa. Y entonces Tony ha dicho, bueno, pues vamos a hacer los cinco minutos de Silvia. Y así que aquí estamos con los cinco minutos de Silvia. Hola, esa soy yo. Bueno, ya hicimos un programa, bueno, hoy un programa, como si estuvamos en la tele, bueno, bueno. Ya hicimos un vídeo de cómo hacer la cama, supleto yo, ya lo visteis. Pero nos faltó decir muchas cosas, sobre todo de la cama esta que tenemos aquí arriba, que es donde dormimos nosotros. Dormimos como reyes, porque hace 1,60 por 1,90. O sea, que hasta nos podemos perder. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para dormir en esta cama de aquí arriba es, primero, bajar la mesa. ¿Vale? Perfecto. Un defecto que yo encuentro es que esto de la llave debería ser un pulsador, ¿vale? Pero bueno, no nos vamos a quejar. Segundo, veis que nosotros tenemos cojines por aquí y cojines por allá. ¿Qué hacemos? Vamos, los cojines, los ponemos aquí delante, siempre con nuestros gatitos. Perdonad que os dé la espalda, pero es lo que hay. Vamos así. Y haremos así. Y también hemos de coger y los sillones estos de cabina tirarlos hacia adelante, porque si no, cuando baje la cama toca aquí y no baja más. Vamos, vamos, vamos. Como veis, ha quedado todo diáfano, ¿eh? No hay ningún problema. Eso lo dejamos nosotros así antes de irnos a la cama. Pero para irnos a la cama, nos quitamos la ropa. ¿Y qué hacemos con ella? Todo súper ordenado, galán de noche. Uno lo pone aquí, su ropa bien colgada, y la otra aquí. Y luego, si quieres, te pones el pijama. Y si no, haces como la Marilyn Monroe, que se acostará con unas gotitas de perfume, ¿eh? De Chanel número 5. Eso, a vuestro gusto. Vamos con la segunda parte. Bajamos la cama. Aquí hay un botoncito. La tecla aquí, bajamos. Y veréis hasta dónde baja. Increíble. Fijaros. Mira. Haces así, y ya estás. Pero yo, lo hago de otra manera. Primero vamos a hacer la cama. Tony y yo. Él, esta vez, se va a poner al otro lado, entre medio de las sillones, y yo me voy a poner aquí. Así os voy explicando un poco la ropa de cama. ¿Por qué? Diréis, bueno, pues, esto es elemental. No es tan elemental, porque yo he visto en estos foros, en grupos de Facebook, que hay gente que pregunta, ¿qué ropa de cama lleváis? Entonces hoy, nosotros vamos a explicar lo que llevamos nosotros. Cortamos, y Tony pasa al otro lado. Bueno, ya estamos de nuevo aquí. Vamos a explicar lo que nosotros tenemos. ¿Habéis visto a Tony? Saluda, nene, saluda, que te están viendo. Vale, muy bien. Bueno, pues aquí vamos a explicaros lo que llevamos. Mira. Vamos a sacarlo. Nosotros, encima del colchón, ya os dijimos que llevamos un topper. Bueno, por topper seguramente no lo vais a encontrar. Aunque, en realidad lo es. Porque nosotros estuvimos mirando en las casas de colchones, y cuando pedíamos un topper, ellos quedaban. Era como otro colchón, finito, finito. Fino, o de 5 centímetros, o de 7. Nosotros no queríamos eso. Queríamos esto. Que es como si fuera un edredón. Es muy finito. Y esto lo encontramos en Amazon, y se llama, porque nos lo habéis preguntado al no encontrarlo como topper, y se llama sobrecolchón. Bueno, no os preocupéis, porque donde pone abajo las indicaciones del vídeo y todo eso, en las explicaciones, ahí lo veréis. Porque os lo vamos a dejar por si lo queréis comprar o si os interesa. Porque como ha habido personas que nos lo han preguntado, por eso lo decimos. Bueno, primero esto, porque es lo que marca la diferencia. De dormir bien a dormir en la gloria. Segundo, nosotros tenemos este protector. ¿Vale? Un protector que es transpirable. ¿Para qué? Porque si sudas por la noche, siempre pues proteges más el colchón y todo esto. Ponemos el protector. Ya veis que entre los dos, uno a un lado y el otro aquí, esto se hace súper rápido. Bueno, y ahora vamos a proceder a hacer la cama con la sabana bajera. Habéis visto, se hacen un periquete, estando las dos personas en un momento. Ahora tenemos aquí la otra sabana, la de arriba. Has dado cuenta, están las dos personas, ¿verdad? Pero ¿quién hace la cama en casa siempre, de toda la vida? Aquí el mister, el mister, ¿verdad? Es una de sus tareas habituales. Gracias, cariñín. Ha desvelado el secreto mejor guardado. ¿Vamos? Sí. Va. Él y sus pestañas. Ahí está la pestañita bien puesta. Muy bien. Ale, arremeter. Perfecto. Bueno, esto lo dejarías así en verano cuando hace muchísimo calor. Pero este no es el caso. Así que vamos a ponerle el hebredón con la funda nórdica. Aquí tenemos. Un momentito. Un momentito, ¿eh? Bueno, os voy a explicar el hebredón que llevamos. ¿Me ayudas, por favor? Luego ponemos esto. Esto es un poco grande. Nos he dicho que la cama es de 1,60. Bueno, mirad. Son dos. Dos en uno. Hay uno que es finito, este, que es para primavera. Y este, que es un poquito más grueso, que es para otoño. Pero, cuando los juntamos, son para invierno. Entonces, este tipo de hebredón se le llama cuatro estaciones. Nosotros lo compramos en el 10x10, que no salió caro. Estamos encantados de la vida. Hemos ido a sitios que realmente hacía mucho frío, porque incluso heladas por la noche. Y con la calefacción bajita, no hemos necesitado nada más. ¿Vale? Vamos a proceder a poner el relleno dentro de la funda nórdica. Que eso lo veréis, clic, 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 en plan rápido. Muy, muy bien. Bueno, si está al revés, hay que dar la vuelta. Sí. Sí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cama lista. Ahora ponemos las almohadas. Las almohadas, cuando ya hemos hecho la cama para guardarla, los ponemos ¿dónde? Aquí arriba. ¿Ves? Así quedaría la cama para ponerse en ella. Y si no, pues guardamos las almohadas arriba, como ha dicho Toni. ¿Sí? Bueno. A menos en esta autocaravana. En esta autocaravana. Perfecto. Ahora vamos a hacer como si fuéramos a dormir. Bajamos la cama. Bueno, primero debe salir Toni. Y como he dicho antes, ven aquí que no se te ve. Y como he dicho antes, pues nosotros, mira, Toni le va perfecto. Él no necesita nada. Yo debería de dar un poco de saltito para entrar. Pero con esto, la madre bien. Pero tengo una cosa que enseñaros. Os la enseño en un momento. Hoy ya nos hemos puesto el traje de noche. Es decir, el pijama. Habéis visto que modelito súper guay del Paraguay. Bueno, y mi truco para no tener que hacer aquí el salto al plington es este taburete. ¿Vale? Es un taburete plegable. No ocupa nada. No pesa mucho. Y es fantástico. Haces así, así, así. Y señores, lo siento mucho por ustedes. Pero una... Se va a la cama. Se va al sobre. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Buenas noches. Buenas noches. Que estuviéramos bien. Bye, 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 bye. ¡Tachín! Ya estoy otra vez aquí. ¿Qué os pensabais? ¿Que os habíais librado de mí? Pues no, 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 no. Porque la cama... ...la para mucho. Bueno, bromas aparte. Es que cuando estábamos hablando de las sábanas, me había olvidado de deciros que nosotros hemos descubierto las sábanas de la abuela. Sí, las sábanas de franela. Las de toda la vida. Estas os las recomiendo para cuando vayáis a sitios que hace mucho frío. Nosotros solamente llevamos lavajera. Pero no veáis qué diferencia es de ponerse en la cama con la sábanita de franela, la de abajo, porque te da una sensación calentita, calentita. Que cuando te pones con una de algodón o estas o de fiebre, que entras y hace un poco de fresco y de humedad. Es desagradable. Recomendable 100% la sábana de franela en invierno o en lugares fríos. Y no os podéis perder, que ahora voy a buscarlo, el broche final. Ahora vengo. Ahora sí que sí, os presento la joya de la corona. La escalera. Esta escalera la utilizamos cuando están las dos camas hechas, porque aquí sí que no podemos poner taburete, pegar un salto, nada de nada de nada. Esto, pues los peldaños, cuando subes a pie descalzo, molesta, no duele, pero molesta, no es muy cómodo. Entonces aquí Mr. MacGyver, que es Miss Anthony, y es un manitas, como ya sabéis vosotros, pues me ha hecho un apañito. Ha comprado un churro, veis, que él está perforado, en un bazar de esos churros de piscina. Lo ha cortado al tamaño de cada peldaño. Luego lo ha abierto por aquí, lo ha puesto, lo ha encajado y con dos bridas lo ha sujetado. Es estupendo. Os aseguro que subes por aquí y no te molesta como antes. O sea que esto nos lo vais a agradecer, tanto niños como mayores. Así que lo podéis tunear como queráis. Nosotros lo hemos tuneado en rosa, digo en azul, el que quiera rosa y el que no le pone florecitas. Bueno, pues nada más. Otra cosa también deciros, que Tony se ha equivocado en el título de esta sección. Mira que decir los cinco minutos de Silvia. Yo creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Bueno, nada más. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais al like, os podéis suscribir, la campanita de notificaciones. Ahora, como podemos salir, quizás nos veamos por carretera y deciros que el próximo domingo, ta-ta-tan, ta-ta-tan, puntos suspensivos, viene el segundo capítulo de Irlanda. Que espero que os guste un montón. Hasta entonces, un besito y nos vemos. Bye, bye. Gracias.